Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Buenas tardes, desde nuestra zona local, Venezuela, Estado Táchira, San Cristóbal, en donde se encuentra la estación Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes, desde la parte técnica, nos acompañan a tarde de hoy la señora Zayda Cárdenas. De atrás de los micrófonos, mi esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez, ambos productores nacionales independientes y también con el número de certificado de locución 48.261 y 48.273 respectivamente. Y agradecerle al Dios de la vida por una oportunidad más, que estamos aquí en Radio Natividad, que estamos en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios, para conocer al Señor un poquito más. Y hoy tenemos un espacio muy dedicado, muy, muy, muy especial, porque queremos llevar el mensaje. Y hoy hemos titulado el programa Señor Actúa en mí. Así es el programa del día de hoy. Y queremos que ustedes participen a través del 0414-700-1533 o también a través del más 58, 414-700-1533. Aquellas personas que están en este momento observando también a través de nuestro canal de YouTube, Radio Natividad.com, pueden colocar sus comentarios para también poder interactuar con ustedes que siempre están en sintonía de la emisora católica del Táchira. Señor actúa en mí. Lo buscamos y hacemos las cosas porque el Señor quiere, pero también queremos que el Señor esté en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida. Queremos conocerle, sentirle, y es que tenemos la necesidad de tener la oportunidad, pues, de poder encontrarnos con Él, de tener ese encuentro personal con el Dios de la vida, con el Dios de Israel, con el Dios omnipotente, con el Dios que todo lo puede, con el Dios que para Él no hay nada imposible, sino simplemente para nosotros. Para nosotros es todo imposible, pero para Dios nada es imposible. Y cuando estamos más agotados, más cansados, pues le pedimos al Señor también que nos dé la mano y que nos dé la oportunidad de poder continuar. Pero es a través de Él, ¿sí? Que actúe en nuestra vida, que actúe en nuestro corazón, que actúe en nuestro día a día para poder, pues, solventar muchas situaciones que podamos tener dentro de nuestra vida familiar, nuestra vida conyugal, también en nuestra cuestión de iglesia, que podamos tener algunas confrontaciones, algunas diferencias entre unos y otros. Pues el Señor va a actuar en nosotros. Entonces, vamos a un corte musical y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, recordándoles que hoy, Señor Actúa en mí. Queremos escuchar sus comentarios a través del 0414-700-1533. Y también podemos, nos pueden llamar a través del 0276-343-1662, disponible para que ustedes interactúen y juntos podamos hacer este programa, Señor Actúa en mí. Ya regresamos. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Qué rico poder compartir con ustedes la palabra del Señor y poder compartir segmentos, poder compartir la alegría y la bendición del Padre Celestial que tiene para ti, para mí y para todos a través de Radio Natividad. Qué rico poderlo poder compartir, de verdad. Agradecerles a ustedes la sintonía, a las señoras que se encuentran en casa, a todas las personas que se encuentran privados de libertad física, a todas las personas que se encuentran en los centros hospitalarios. En realidad, muchísimas gracias por la sintonía que reportan en cada momento. ¿Y saben qué? De una manera como muy, 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 muy particular, en darle gracias a ustedes, a quienes hemos tenido la oportunidad de poder, o sea, nos encontramos. Y yo escucho Radio Natividad y yo escucho su programa y yo escucho. Y eso para nosotros, pues, es un motivo como de alegría, ¿no? De decir, bueno, qué bien, gloria a Dios. Pero también es un motivo más de compromiso para poder generar más programas y poder generar la confianza, generarle a usted que nosotros hemos recibido la confianza plena de que usted y yo podamos ser libres y somos libres a través del Espíritu Santo de Dios para poder vivir la gracia que Él quiere aquí en la tierra. A saludar a la señora de Puente Real, a la señora María, que también es, sintoniza, que ella está muy cerca de la parroquia del Buen Pastor. También a las personas que nos escriben a través de la web de Radio Natividad. De verdad, muchísimas gracias desde México, desde, bueno, desde varios países hemos tenido la oportunidad de apreciar que aparecen allí sus notas. También a la señora Manjarres, que la mamá de América, Graterol y de, bendito Dios, se me olvida el nombre. De Lolique. De Lolique, Graterol, la mamá de ella. Bueno, y las tres y todo, todo su contorno, sus familiares, sus amigos, vecinos, amigos y todos los que tengan la oportunidad de escuchar Radio Natividad y usted que la está sintonizando. Por primera vez, siéntase en casa. Bienvenido para aprender un poco más de la palabra del Señor. Sí, como dice el tema el día de hoy, Señor, actúa en mí. Y es que queremos que el Señor, pues, haga esas grandes maravillas que tiene preparadas para nosotros. Pero a veces, pues, nosotros volteamos el camino que el Señor quiere con cada una de nuestras vidas. Sin embargo, pues, el Señor, hay que solicitarle, hay que pedirle al Padre, hay que pedirle la intención, hay que ir desde la intención. El Señor quiere bendecirnos, pero depende de nosotros también de que Él nos dé la bendición, no solamente en nuestra vida matrimonial, sino en todo lo que podamos realizar. En nuestro trabajo, en nuestras empresas, en todo nuestro entorno, en nuestra vida social también. Bien, entonces, vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Padre, al Rey de Reyes, al Señor de señores, que nos dé esa oportunidad. Que nos dé la oportunidad de cambiar, de transformar nuestro corazón, de transformar nuestra vida, nuestro pensamiento, para que podamos ser felices. Somos felices cuando hacemos lo que el Señor desea que nosotros podamos realizar, que es andar por el camino correcto. Que hacerle bien a las otras personas, a los que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestras esposas, y por supuesto a aquellas personas que están dentro de nuestra comunidad. Sí, y de hecho, en la palabra del Señor, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 19, libro del profeta Jeremías, capítulo 19, verso 11. ¿Cómo lo tienes tú, amor? Dice, puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Dicen, vengan, vamos a acusarlo. Aún mis amigos esperan que yo dé un paso en falso. Dicen, quizás se deje engañar. Entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el 11 dice, pero tú, Señor, estás conmigo, como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme. Fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra inolvidable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero el Señor está conmigo, como un guerrero poderoso. Mis perseguidores caerán y no me vencerán. Quedarán avergonzados por su fracaso. Sufrirán una omitación eterna e inolvidable. Bendito sea el Señor de verdad en el Salmo 66, verso 20. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. La súplica que el Señor no escucha es la que simplemente no se hace. No hacemos. Y como el título del programa de hoy es Señor actúa en mí. Es que eso viene ligado desde muchos aspectos. Entonces, si estamos dentro de nuestro marco sentimental, conyugal, Señor actúa en mí cuando Luis no quiera escucharme y yo quiera alterarme. Señor actúa en mí cuando yo quiera imponer mi condición, mi posición. Y porque Luis no me escucha o porque Luis no quiere aceptar cualquier idea, Señor actúa en mí. Esto es una práctica. Esto no es que nosotros vamos a decir de la siguiente manera que yo digo Señor actúa en mí y el Señor actúa. No, tengo que morir yo para que puedan hacer el Señor. O sea, morir a mis propios anhelos. Si le estoy diciendo Señor actúa en mí, entonces quizás si iba a gritar no debo de gritar. O sea, me contengo Señor actúa en mí. Quizás si estoy a punto de formar un pleito, me detengo. Señor actúa en mí. Señor actúa en mí. Ese es el mensaje. Señor actúa en mí. Sí, para que después no vamos a arrepentirnos de lo que hemos hecho. Entonces, pues primeramente vamos a pedirle al Señor que pueda Él hacer la obra con nosotros y podamos en el momento de que tengamos ese problema, esa angustia, pues podamos también contener si es alguna rabia. Si ves decirle alguna mala palabra al cónyuge, al esposo, a la esposa. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría. Sabiduría que viene de la palabra de Dios. Sí, porque si no buscamos la palabra de Dios, pues téngalo por seguro que lo primero que le vamos a lanzar es un sartén. Le vamos a golpearlo. Sí, pero entonces no pretendas que el Señor actúe en ti. No pretendas que el Señor vaya a actuar en ti. Sí, tú no lees ni la palabra. Exacto. O sea, te paras y de una vez vamos al teléfono, de una vez vamos a los oficios y no hacemos por lo menos una oración. El Señor nos está pidiendo algo sencillo, una oración, pero vamos a iniciar ya desde hoy. O sea, no podemos estar permitiendo de que no, mañana lo hacemos. La vida es muy corta, la vida es muy poco y entonces en un deslice nos va. Y entonces después pues tenemos que pasar penurias, tenemos que pasar momentos difíciles. Entonces, amigo, hermano, que usted nos está escuchando en este momento por Radio Natividad, no es casualidad, porque es la palabra de Dios la que estamos compartiendo con ustedes. Queremos seguir compartiendo con cada uno de nuestros oyentes en el próximo segmento. Vamos a un corte y ya regresamos. Señor, actúa en mí. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Bueno, vamos a leer el mensaje a través de que ha llegado a través del 0414 700 15 33. Sí, queremos saludar en este momento a la señora Mireya, que se comunica desde la unidad vecinal, en el cual está con la señora Rita, la señora Julia, la señora Nancy y la señora Isabel de Serrano. Están escuchando en este momento el programa de Tú y yo conociendo a Dios. Gracias a la señora Mireya y a todo ese grupo de personas que están allí en este momento, escuchando la emisora católica del Táchira. Y ustedes también pueden participar, también pueden escribirnos a través del 0414 700 15 33. Señor, actúa en mí. Ese es el programa del día de hoy. Queremos que ustedes también interactúen. ¿Qué hacer? Porque es que necesitamos que el Señor actúe en nuestra vida. Pero se lo tengo que pedir, Luis. Mire, todo es de la intención. Siempre lo hemos dicho, mi esposa y yo, es de la intención. Usted no puede ser muy bueno en lo que hace, pero si usted tiene la intención, el Señor te hace que sea... Que eso ordinario se convierta extraordinario. O sea, a ver, un ejemplo muy sencillo. Tuvimos la oportunidad de poder compartir una Eucaristía y de poder, bueno, vivir, pues, en la Eucaristía. Y había una persona que estaba cantando en la Eucaristía. Podemos decir que estaba como iniciándose, ¿sí? Y bueno, bendito sea Dios, ella hizo su esfuerzo, de verdad, porque lo hizo, o sea, nosotros lo vimos. Hizo su esfuerzo y eso nos llamó mucho a nosotros la atención para nuestra propia vida. Porque a veces queremos hacer nuestro propio esfuerzo, bueno, en presentarse al Señor, un servicio, el que sea. Inclusive en nuestra propia casa, o con nuestra propia pareja, o en nuestro propio entorno. Y viene parte desde la intención con que se hace. Esa persona que estaba allí, que se estaba, digamos, iniciando, lo hizo con su buena mayor intención. Y el Señor, pues, de verdad le premió y dio la oportunidad de poderse, pues, ganar, ¿no? Robarse esa felicitación de la mayoría de las personas porque finalmente se necesitaba esa parte musical dentro. Y es que se necesita la parte musical dentro de la Santa Eucaristía. O sea, es ese rito que conforma, ¿no? Que hace que las alabanzas, pues, como que llegan un poquito más a nuestro corazón, al sentido, a la palabra, todo. Y eso a nosotros nos motivó desde el punto de vista, ¿cuál es mi intención para hacer las cosas? ¿Desde qué momento? O sea, de... Sí, desde qué momento también, este, yo quiero, este, quiero hacerle un servicio al Señor o quiero hacerle un servicio a los hombres. Quiero hacerle un servicio a mi esposa o al Señor. Recordemos que todo desde la intención, desde donde tú lo percibas, pues, allí vas a tener el agradecimiento o el beneficio o te vas a sentir a gusto. Por supuesto, normalmente, pues, a veces no nos agradecen lo que hacemos en el hogar o lo que hacemos en cualquier lugar. Pero lo más importante es donde tú te sientas cómodo, ¿sí? Yo lo hice para que la gente no me aplaudiera o para que la gente... El servicio que yo estoy realizando no es para que la gente me vea o para que la gente me aplauda. No, es porque es un servicio para Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí? Porque a veces, pues, queremos solamente hacerle el servicio a los que ya, a los que llegan con una corbata muy bien, los que llegan con un pantó bien bonito. Pero entonces, el que está en la calle, que no tiene ni para comer, entonces a eso lo desechamos a un lado. Es que ahí iba, Luis. Es que lo importante, qué bonito nosotros poder ser partícipes y portavoz del siguiente mensaje para usted que nos está escuchando en sintonía y tal. O sea, un día el X, un día, una tarde, una mañana, qué bonito es hacer el bien. Una tarde, una mañana, usted puede arreglar un poquito más de arepitas o de un pancito en la tarde, una merienda, un poquito más de café, o sea, compartir. Y usted puede pasearse en cualquier parte del mundo. Este mensaje va para cualquier parte del mundo porque el Señor dice en su palabra que a los pobres y a los humildes los van a tener con ustedes. Entonces, esa persona que está un poco más desfavorecida que yo, en este sentido, darle a esa persona. Mira, qué bonito dar y qué bonito hacer ese, digamos, ese gesto, esa atención para el Señor. Entonces, aquí viene mi intención. ¿Cuál es? Que me vean, tomar una fotografía y que me vean y publicar qué le estoy dando. O de verdad es darle porque me parte verle. Sí, entonces yo quiero darle. Y esto sucede también igual con nuestra vida conyugal. ¿Por qué? Porque muchas veces puedo estar perdonando o disculpando a mi esposo y él sigue cayendo otra vez en lo mismo. Y eso hace que en mí genere condiciones o sentimientos o rabia o ira, emociones, orgullo, prepotencia y todo lo que ya nosotras conocemos. Y hace de que caiga en el pecado. Dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios que yo debo estar sujeta a Luis y Luis debe estar sujeto a Dios. Sí, esta es la cadena. Este es el eslabón que no se puede romper. Ahora bien, si yo no estoy sujeta a él, pues yo estoy cayendo en pecado. Sí, si él no está sujeto a Dios, pues también está cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros tenemos esa condición humana, natural de hacer el mal y dejar de hacer el bien que Dios quiere que nosotros hagamos. Todo esto viene en resumen en que cuando estoy en ese momento de explotar, Señor, actúa en mí. Cuando estoy en ese momento de verdad de decir mis cosas porque yo considero, porque yo creo, porque yo siento, porque yo tengo la razón, porque usted, Luis, 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 Luis. O bueno, en el nombre de cada pareja, ¿no? O caso contrario, también puede ser en caso de nosotras. Señor, actúa en mí. Ese es el mensaje. Señor, actúa en mí. Para que podamos nosotros poder disfrutar de la gracia que Dios nos da. Me limito, me contengo y vemos pasar que el enemigo pasó y no hizo daño. Y luego no nos estamos arrepintiendo de lo que estamos diciendo. Y de esa manera, pues nosotros podemos, porque es que dice la palabra del Señor en el, en el, en el, en el, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 71, para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian. ¿Y quiénes son esos enemigos? Los que nos mueve a hacer esos sentimientos de rabia, de ira, de falta de comprensión, de todas esas cosas que usted y yo ya conocemos. ¿Para qué las mencionamos? Mencionamos la gracia y la bendición de Dios que viene en el siguiente segmento. No sea parte, quédense aquí en Radio Natividad, en el programa. Tú y yo, conociendo a Dios. Ya regresamos. 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Y continuamos aquí en Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Pueden ubicar nuestro programa, el nuestro y el de todos los programas y toda la programación que tiene Radio Natividad a través de la plataforma YouTube. Y bueno, pues no pueden escribir a través del portal en que en la parte de abajo todo lo que ustedes desean, los temas que quieren que nosotros podamos tocar más presencial, más, más, más cercano a la realidad conyugal. Por eso es que decimos Jesús, perdón, Señor, actúa en mí. Ese Señor va acorde al Dios de la vida. Ojo, ¿no? Ese Señor es al Dios de Israel. Ese Señor es al Dios que te da el poder, la gracia de poder vivir bajo como las condiciones que Él quiere. Por supuesto, Él tiene otras condiciones totalmente diferentes a la condición que nosotros hemos venido viviendo, conociendo, aprendiendo. A veces los caminos del Señor son diferentes, son contrarios a lo que nosotros queremos. Y bueno, usted que nos está escuchando en este momento y dirá, pero es que yo siempre como que choco con la misma piedra. Pero entonces será que no estás haciendo lo que el Señor quiere y el Señor desea para tu vida. Entonces, pues es transformar, es transformar el pensamiento, transformar nuestro vocabulario. También a veces, pues a través de lo que decimos, pues podemos dañar y podemos truncar lo que el Señor quiere que entre en nuestra casa, que son bendiciones. Esas bendiciones, pues vienen del Señor y vienen de Dios, pero están para aquellas personas que abran su corazón, que abran su mente, que abran también cada instante para poder disfrutar, poder aprovechar lo que el Señor tiene preparado. Las familias, pues tienen que surgir, tienen que continuar nuestra vida matrimonial. Tenemos que luchar para ellas, para que nuestros hijos, pues también puedan florecer en una vida matrimonial, una vida conyugal. Entonces, pues nosotros tenemos esa responsabilidad desde hoy. Usted que nos está escuchando, pues tú tienes la responsabilidad de mantener el matrimonio, de continuar con tu matrimonio, a pesar de que en algunos momentos, pues no tenga, tenga esas noches oscuras, esas noches con tinieblas. Pero de eso también se trata la vida matrimonial, no solamente de puras alegrías, de pura, sino también de pasar por estas noches oscuras y poder superarlas. Lo más importante es aprender a superarlas. Y es a través de la palabra que podemos buscar también de que el Señor nos hable. Si el Señor te levanta a las 3 de la mañana, aprovecha, 4 de la mañana, 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque eso es el momento que el Señor quiere compartir contigo la palabra. Entonces no busquemos primeramente el celular, no busquemos primeramente otras cosas, busquemos la palabra de Dios. Entonces, ¿algún pensamiento tiene el Señor para nosotros? ¿Algún mensaje tiene para nosotros preparado a esa hora que te levanta? Si estás a punto, pero mira, a punto, a punto, a punto de comenzar un problema, a punto de ir a una confrontación, Señor, actúe en mí. Qué interesante, qué importante, de verdad, que ahí quiero regañar a este niño porque mira lo que está haciendo, porque mira estos jóvenes cómo están, porque mira, Señor, actúe en mí. Claro, cuando le decimos al Señor, Señor, actúe en mí, pues también tenemos que estar atento a lo que el Señor quiere, porque, Señor, actúe en mí, pero entonces yo hago lo que yo quiero. No, 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 Señor, actúe en mí. Estoy como que corriendo, estoy corriendo y llevo una cierta velocidad, 20 kilómetros, y de repente el Señor actúe en mí y me tengo que parar, me tengo que parar, me tengo que contener. Y eso, pues, quien hemos tenido la oportunidad de poderlo experimentar, es una gracia que se viene en nosotros porque es que el enemigo pasa, pasa de largo y no hace daño. Es que el Señor hace su gracia tan importante que permite que usted y yo podamos vivir en la gracia de Él. Entonces, Señor, actúe en mí. Mira, ese es el mensaje que nosotros de verdad queremos como reforzar. Señor, actúe en mí. Yo quiero hacer esto. Señor, actúe en mí. Sobre todo en esos momentos de tentación, en los que voy a caer en la tentación. No, no, no nos dejemos llevar también de esas emociones, ¿sí? Sí, sí, de la ira, de la emoción, del resentimiento, del odio. Ay, esta falta de perdón que me cuesta, porque es que me cuesta perdonarle porque es que él o es que ella, uy, es que es tremenda o es que es tremendo. Pero es que estábamos visualizando un material, pues muy, muy bonito, ¿no? De Monseñor Roberto Sipor y con todo el respeto y con todo el cariño y de verdad que, pues, el derecho de doctor para ellos. Es que él decía que, o sea, personas se buscan, las personas contrarias se buscan. Y si no, dígale al lado, ¿cómo es su esposo y cómo es su esposo? O sea, personas contrarias se buscan, ¿sí? Entonces, si yo soy tranquila, pacífica, pues mi contrario o mi parte. Mi opuesto. Mi opuesto es acelerado, este, o sea, si yo soy tranquila, pues mi opuesto es acelerado, ¿sí? En nuestro caso es al contrario. O sea, Luis es más tranquilo, es más, ¿sí? En cambio yo soy un poquito más aceleradita y pues me ha tocado que bajar las revoluciones y a Luis le ha tocado que acelerar un poco más y ese es el equilibrio. Ese es el equilibrio en realidad. Entonces, en esos momentos, en la ira, en la que es fácil explotar, regañar, hablar, muchas veces insultar con la mirada, con los, con palabras, con gestos, wow, que tantas cosas no salen desde nuestro interior. Porque dice la palabra del Señor que no daña lo que entra, sino lo que sale. ¿Y qué es lo que sale de nosotros cuando estamos en estos sentimientos de ira y de rabia? ¿Y luego qué es lo que queda? Pues salen malas palabras, salen discusiones y eso es lo que tenemos que evitar. Recuerde que para pelear, pues, se necesitan de dos. Y entonces, si usted, que es el que en este momento nos está escuchando, el programa es para usted. No pienses, no, que era, qué bueno que mi esposa no lo está escuchando. No importa, usted le puede volver a colocar lo Wicca en la página de YouTube y se lo coloca. Mire, escucha esto y usted se luda. Vamos un momento, un corte y regresamos en breve porque nos dicen, muchachos, por favor, por favor, vamos al corte y ya regresamos. No sea parte de nuestra sintonía. Somos tú y yo. Conociendo a Dios. Tú y yo. Conociendo a Dios. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y en www.radionatividad.com Bueno, señor, actúanme. Cada vez que usted se sienta angustiado, que se sienta preocupado, que se sienta que va a estallar, que va a soltar la ira. Bueno, señor, actúanme. Pero para que el señor pueda actuar en usted, pues, también tiene que leer la palabra, ¿sí? Vamos a buscar, vamos a buscar de la palabra de Dios para que podamos alimentarnos, ¿sí? No sé qué, mirando puras telenovelas, pura televisión, ¿no, señor? Busque la palabra de Dios. De verdad que allí están las respuestas de todo lo que podamos poder vivir en nuestra vida. Este es el último momento que tenemos que, para aprovechar. Es el último momento para aprovechar, hermanos. No esperemos hasta lo último ya. No, cuando ya tengamos 60, 70. No, puede ser demasiado tarde. Hoy que los estás escuchando, hoy que estás allí en sintonía, no es casualidad. El señor te colocó para que tú escucharas y llevaras este mensaje también para tu vida familiar, para tu vida conyugal, que probablemente lo necesita. Probablemente requiere que el señor entre en tu vida, entre en tu casa. No cierres las puertas al señor porque él está derramando bendiciones para el que quiera tomarlo. Miren, el mensaje es corto. Señor, actúa en mí. Ese es el mensaje. Y fíjese que viene respaldado por el Salmo 50, verso 15. Salmo 50, verso 15. El señor dice, invócame en los momentos de peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Bendito sea Dios. Invócame en los momentos de peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Y acabo de decir esto. O sea, cuando quiero ya explotar, drenar mi ira, mi rabia, mis malos, bueno, todas las emociones, todo, 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 todo lo que yo llevo quizás guardando, 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 ocultando, ocultando, guardando, guardando, guardando. Y ya llega un momento en que, bueno, pues, falta una última gota y mi esposo va a decir, pero esta está formando tremendo problema por este detalle tan insignificante. Pero es que ven acá, yo he venido reservando todas esas cosas que han sucedido y no he dicho nada. Él asume que todo está bien. Y qué broma, pero normalmente el caballero, si no se le dice, ay, todo está funcionando bien. Pero cuando se le dice, usted es canzona, usted es fastidiosa, usted, uy, otra vez, usted. Y todas esas quejas, entonces, aparte de que uno le está diciendo, está recibiendo la queja. Porque le están diciendo, me están tratando como mal, o sea, me está diciendo que yo soy canzona, que, y todas esas cosas, este, pues, van alimentando y yo voy guardando, voy almacenando. Entonces, yo hago caso omiso a eso porque me interesa el mensaje que estoy llevando. Y, y, y llega el momento en el que ya aguanto más y entonces, mire, Luis, ¿sabe qué? Esto. O, mire, Pedro, esto. En mi caso Luis, ¿no? Pero, pero en otros casos, Pedro, este, mire, Felipe, esto. O casos contrarios, en el caso de Luis, mire, Andreina, esto. En el caso de, de otros caballeros, pues, el nombre de, de la persona que le corresponda. Señor, actúa en mí. Actúa en mí en este momento cuando quiero darle, también quiero darte gloria y, 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 y alabanzas por todas las cosas que tú haces, por todas las cosas que has hecho y por todas las cosas que harás en el presente, por todas las cosas que has transformado en mi vida, por todas las cosas que has podido darme, regalarme, y que yo me he dado también la oportunidad de poderte aceptar, Señor, de poderte recibir con mis brazos abiertos y poder contemplar tu grandeza y tu belleza en medio de cada uno de nosotros. Poder ver en cada instante tu misericordia, misericordia que recibo en cada momento. Poder ver lo mismo, ver en cada instante tu misericordia para que esto me pueda comprender a mí, llevar esta en mi cabeza a veces que es un poquito como dura para que entre la información de Dios, pueda bajar a mi corazón y poder transformar las personas que están a mi lado. Y si me volví a caer porque, bueno, tengo faltas y porque, bueno, volví a caer otra vez y volví a fallar nuevamente, pues, Señor, actúa en mí, que harías tú en mi lugar y vamos a mejorar. Amén, amén. Bueno, el mensaje de hoy es, Señor, actúa en mí para que ustedes puedan transformar y puedan cambiar esos pensamientos, esa vida familiar que en este momento están llevando. El Señor quiere cosas grandes. Recuerda que el Señor, ánimo, que el Señor quiere cosas grandes para ustedes, para su familia y, por supuesto, para nuestro país Venezuela y el mundo entero. Recordándoles que hoy a las seis de la tarde tendremos el Santo Rosario por las familias, a las siete y treinta de la noche la Santa Eucaristía desde nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para que estén siempre en sintonía de la emisora católica del Táchera, escuchando las buenas nuevas, las buenas noticias del Señor a través de nuestro dial 101.7, 95.7 FM y a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Hoy llegamos a ustedes con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó en la tarde de hoy la señora Zayda Cárdenas, detrás de los micrófonos. Su esposa, Andreina Camargo. Y este servidor, Luis Martínez. De verdad que gracias por estar siempre en sintonía de la emisora católica. Encienda y comparte también el mensaje que el Señor quiere para cada uno de ustedes y podamos continuar en esa vida familiar que tanto requiere reforzarlo en nuestro pensamiento y en nuestra palabra. Que Dios me les bendiga. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchera. Luis, ¿qué vamos a decir? Señor, actúa en mí. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes. Radio Natividad, la emisora católica del Táchera.